Ya vi por aquí a Pepe, Vergaras, ahora si ya te veo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? Hola, hola. Gloria. Olga, Olga. Buenas tardes desde Perú. ¿Cómo estás, maestro? Buenas. Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo estás? Hola, yo no te había visto. Hola, Pepito. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Hola, Gianluca, Giannia. Hola. ¿Estamos los primeros? Sí. Carlos Llerenda también está por allí. Otro amigo muy querido peruano. Bueno. Bueno. Muy bien, entonces. Yo creo que podemos empezar y luego poco a poco ya van ingresando otras personas. Bueno, estamos muy contentos de reunirnos, aunque sea virtual, nuevamente con Aurelio, con Yolanda y con otros amigos que no conocemos personalmente, pero que en otras reuniones también hemos tenido la oportunidad de conocer. Y vamos a organizar esta charla, este encuentro, porque queríamos un poco hablar del tema de los cursos. En el sentido que nosotros aquí en Ecuador, en Cuenca, con mi esposa, con Jania, hemos organizado justamente un curso de Aurelio a finales de enero. Bueno, entonces, con referencia a este curso, o también a los otros cursos que Aurelio ha dictado un poco en todo el mundo, por lo menos en las Américas, en Europa, si hay personas que han tomado esos cursos, para que nos cuente un poquito cómo le ha ido, qué han experimentado después, cuáles han sido los pasitos que han dado, los resultados. Eso para que un poco podamos compartir este tipo de contenidos. Bueno, antes de empezar, claramente le doy la palabra a mi esposa, ¿no? Como anfitriones, y después vamos a ver el maestro también que nos va a decir, para luego, sí, dar la palabra a quien esté interesado en dar ese tipo de testimonio. Bueno, vaya, Jania. Y le ruego, por lo general, de mantener el micrófono apagado, para que no haya ruido de fondo. Entonces, quien desea hablar, en ese momento lo va activando y después lo desactiva, por favor. Muchas gracias, Jania. La palabra a ti. Muy buenas tardes también a todos los que están aquí, compartiendo esta tarde. Bueno, es un honor otra vez estar aquí en este encuentro con Aurelio, con nuestros colegas también, Yolanda también, que es parte de nuestro equipo, ya que Yolanda también fue parte del curso que se hizo aquí en Cuenca. Y bueno, así también compartimos con Yolanda este encuentro, esta información que es muy importante, porque muchas veces hay personas que dicen, ok, se dan los talleres, pero ¿qué pasa después de los talleres con las personas que reciben esta capacitación? Porque es una capacitación, ¿no? Porque es una capacitación que es didáctica, es práctica. Entonces, esta es una oportunidad de las personas. Vean la otra parte, ¿no? El después de lo que pasa después de esta preparación. Así que también doy la palabra a Yolanda para un saludo. Y así que bienvenidos a todos. Activa el micrófono. Sí, estoy buscando. Todo aquí. Ya. Buenas tardes a todos también. Y yo le agradezco a Jean-Luc y a Jania haber organizado esto, porque justamente fue a pedido del grupo de ellos en Cuenca que esta reunión tomó lugar, está tomando lugar. Y también, Aurelio, sobre todo, porque ese es el propósito, hablar un poco de su método y de cómo nos ha ayudado a nosotros en nuestra vida personal y en la práctica de nuestro trabajo como hipnoterapeuta. Entonces, yo ahora le cedo la palabra al maestro Aurelio. Gracias. Bueno, contento de estar aquí, reunido con los colegas, compartiendo estas experiencias. En realidad, yo es poco lo que tengo que decir, porque me lo oyen decir en todos los vídeos. Pero, si tenemos uno de los colegas, todos son muy destacados, pero está el almirante Pepe Vergara, de California, muy destacado en el curso de Las Vegas. Le cedo la palabra a él, porque sé que tiene mucho para aportar. Es muy estudioso. Gracias, don Aurelio, por la promoción que me dio ahí de capitán a almirante. Me pueden mandar el saldo del cheque. Lo cierto es que yo soy de Colombia. Vivo hace 36 años en California, en los Estados Unidos. Sí, tuve mi vida en Colombia y estudié también allá. Yo soy ingeniero por educación y me especialicé en aguas. En los Estados Unidos trabajé 30 años con una agencia de aguas y todo mi trabajo siempre fue alrededor del agua. diseño, tratamiento de aguas negras, de aguas limpias, de aguas... Y... ...no nada de espiritualidad. Y el llamado me dijo, vaya a esta clase de yoga. Y fui a una clase de yoga donde me iniciaron en el pensamiento, en la iniciación, en cómo mantener su cuerpo limpio, su pensamiento y su meditación. A través de la meditación, inmediatamente empecé a sentir cuestiones de llamado espiritual que nunca antes había sentido. Y fue tan profundo que cambió mi vida completamente. Hubo un momento en que yo estaba buscando preguntas y respuestas. Y de esa casualidad que me mandaron a un video que estaba don Aurelio. Y yo vi a este señor haciendo brujería allí. Y me dije, Dios mío, ¿esto qué es? Esto es charlatanería porque cuestiones espirituales no se hacen así. Yo había entendido que era otra cosa. O sea, sin embargo, me quedé viendo y me vi otro video y me vi otro video hasta que me he visto los cuatro mil videos que don Aurelio ha hecho. Fue cuando me convencí de que tenía que estudiar con él. Y estudié el último año, en el 2020, en febrero 29, terminamos el curso en Las Vegas. Y más que todo, pues, tenía la intención era de aprender la parte de hipnosis, que me parecía curiosa. Pero cuando estuve en la clase aprendí no solo que don Aurelio es un técnico en hipnosis, pero es una persona que ha sido escogida por alguien del más allá para traer un mensaje. Y eso se puede ver en muchos de los mensajes que él ha hecho. Finalmente, terminamos el curso y nos vinimos a casa y cayó la pandemia. Cayó la pandemia y nadie podía hacer nada, inclusive los compañeros que vivimos aquí en California. Tratamos de reunirnos, pero no pudimos por miedo a la pandemia. Entonces, un día me invitó don Aurelio, me consiguió una presentación allá en un canal de televisión que estaban haciendo una entrevista a él, y él dijo, inviten aquí a Pepe porque él sabe de esto. Y me invitaron a hablar sobre el espiritismo, y hablé un poco sobre eso. Después, una periodista peruana, doña Gloria Corcio, me invitó también a hablar en su programa. Y hablé sobre el suicidio en cuestiones espirituales. Bueno, empecé a recibir llamadas por la internet diciendo que querían tener una terapia conmigo. Y no habiendo hecho solamente las tres que hicimos en la práctica en Las Vegas, y no habiendo hecho nunca nada por la internet, me decidí a hacerla en Zoom. Y fue muy, muy importante porque... No sé qué pasó, pero las personas quedó hipnotizadas, la terapia sucedió, la pude ayudar a que se curara y se curó. Y empecé a llegar muchas, muchas terapias, muchas llamadas del Perú. Yo creo que Gloria tiene una parte de crédito en eso. Y una de las llamadas, la tercera llamada, fue una persona con muchos problemas, y muy religiosa. Y al final, cuando le pedí al tío de ella, que había sido alguien que murió muy joven, le pedí que la despertara, el tío empezó a despertarla y a decirle que mira, que yo soy tu tío, que te cuido, que etcétera, que etcétera. Cuando la voz del tío cambió, por una voz más grave, y empezó a decirle, tú eres mi niña, yo soy tu Dios. Tú me has... Yo, esto que... Esta terapia con Pepe fue un regalo. Tú estabas cantando mis canciones en el baño, y yo te escuché, y yo te hice ver el programa de Gloria. Y tú lo viste a él y anotaste, y por eso, esa terapia fue mi regalo porque la necesitabas. Esa fue mi tercera terapia, y sentí yo esto que me pasaba aquí. Digo, no puede ser que me pase lo que le pasa a don Aurelio. Pero desde ese día, mi vida cambió. Todas las terapias que he tenido han sido completamente de personas necesitadas, y las he podido ayudar. Pero es increíble que yo haya hecho eso. Incluso dice primero que don Aurelio, las terapias en línea. Pero funcionó, funcionó tan normal que yo no creo que vaya a ser ninguna presencial en algún momento. Esa es mi experiencia, he estado muy ocupado. Prácticamente todos los días hago una terapia porque yo me demoro. Yo aprendí de la escuela vieja de don Aurelio, no de la nueva, a pesar de que la clase fue el año pasado. Aprendí a curar o a tratar de ayudar a la persona en la entrevista. Y tengo alguna experiencia en entrevistar personas, por eso entrevisto, y a veces llego al fondo del caso sin necesidad de la hipnosis. Uso la hipnosis solamente como para reforzar lo que he descubierto. Eso en mí, en el último año, ha abierto las puertas a un mundo completamente diferente en cuestiones espirituales. Que ya llamo, personas me llaman y hablamos y se calman. No más me enteré ayer que alguien se había muerto, el esposo de una amiga de COVID. Me llamaron y traté de darle el pésame, pero hablamos una hora. Y al final, la persona se fue contenta de que su esposo estaba en un sitio mejor. O sea que, sin la ayuda de don Aurelio y de este grupo en general, yo no hubiera podido aprender lo que he aprendido. Por eso estoy al lado de él y lo sigo cada rato porque siento que estoy sirviendo para algo, a la comunidad y a la gente. Ese es mi pequeño testimonio. Gracias, don Aurelio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pepe. Muy interesante todo lo que nos ha compartido. Y seguramente en muchos de nosotros también habrá como unos ecos, ¿no? Porque, o sea, de alguna manera todos han tenido unas experiencias peculiares, cada uno muy especial, pero también con algunas cosas que quizás son comunes. También desde Ciudad de México tendríamos a, tenemos a Adriana, que también quería darnos un testimonio. Entonces le pido a Adriana, por favor, que tome la palabra. Tienes que activar el audio. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya lo puse. Sí lo puse, amor. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos, ¿no? Sí. Ok. Ah, bueno, yo soy Adriana Muñoz. Soy de la primera generación del curso de hipnosis del maestro Aurelio, la primera generación. Soy de la Ciudad de México. A partir de los primeros días del curso yo empecé a dar ya las sesiones y ha sido extraordinaria la experiencia porque ha sido una retroalimentación. En cada sesión es el comprender el para qué es que suceden las situaciones, ya sea emocionales, las situaciones que llevamos en nuestro día a día. y que, como bien dice el profesor, todos tenemos un punto, bueno, donde no tenemos el conocimiento o la introspección propia, sino, bueno, nos valemos de esta técnica y que es que muchas veces son situaciones o que nos añadimos nosotros mismos por nuestras emociones o que son energías ajenas. Y aquí es donde aprendemos a solucionar o a, ya no a confrontarnos a las situaciones, sino, no sé si la palabra correcta es, el tenerse enfrente de la situación y resolverlo. Y que nuestro trabajo ya está en el día a día según los mensajes que nos dé, ya sea nuestro yo interno, nuestro ser crístico o las energías que se agregan. Entonces, sí ha sido muy, muy maravillosa la experiencia porque muchas de las situaciones a resolver se ve de manera inmediata la solución, ¿no?, y la respuesta. Y ha sido un bienestar increíble para todas las personas, para todas las que llegan a consultar y, como les repito, la enseñanza que nosotros nos llevamos también con ellos, ¿no?, al apoyar a ellos y el uno de nosotros también. Esa es parte de eso. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, les agradezco. Chévere, 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 muy interesante. Sí, te agradezco mucho. Ya, esa charla también es dinámica, o sea, también si alguien de ustedes en este momento quieren comentar lo que dijo Pepe, lo que dijo Adriana, o quieren aportar con una experiencia personal, por favor, pueden hablar, o sea, no hay ningún problema. Sí, por dicho, estamos justamente para compartir. Está aquí con nosotros otra colega mexicana, psicóloga de las primeras discípulas, colegas de más de, ¿qué?, ¿siete, ocho años, Verónica? Entonces, activa tu micrófono porque todos están ansiosos de escucharte. Así es, este, pues, una gran experiencia el estar siempre a tu lado. No sé si se escucha bien, tengo, creo que un poquito de fallas en internet, ¿ok? Desde el momento en que yo te vi, fue como mirar a tus ojos y reconocer que había un camino recorrido anteriormente entre nosotros, fue como que yo ya te conocía, ¿no? La forma en que tú me recibes y que empiezo yo a estar contigo, acompañándote y aprendiendo de ti a tu lado por tantas horas, por semanas, ¿no? Desde el amanecer hasta el anochecer, fue para mí como una gran patada de salida, ¿no? Fue como esa señal de que ese era mi camino. Y, ¿qué te puedo decir? Del día que yo te conocí al día de hoy, mi vida vio un cambio por completo. Yo estaba perdida, sin sentido de vida, sin ánimo, sin alma, ¿no? Y ya no había un para qué. Y después de esa primer sesión que tuve contigo, impresionante, fue como salir a la vida, como un renacer. Y a partir de ese momento, pues, empecé otra vez a retomar todo esto que era el acompañar a otras personas, a encontrar su camino y después esa necesidad de conocer un poco más de cómo funcionaba la mente. Porque, pues, tú eras un buenazo, eres, ¿no? Con todo lo de las computadoras y, pues, yo no. Entonces, yo tenía que encontrar una manera de comprender cómo funcionaba. Hoy por hoy te puedo decir que de pronto, como todos, ¿no? Tenemos altibajos, pero que mi vida realmente fue como un volver a nacer, volver a tener ilusiones. El encontrar después de comprender todo lo que ese dolor y toda esa historia que había atrás, todo ese enojo, ¿no? Todo ese reclamo fue entrar a una licenciatura en psicología que para mí fue como la escuela de Harry Potter, ¿no? Porque hablaban también mucho de todo esto, de la conexión con el alma, del espíritu. O sea, fue algo mágico. Incluso a eso, a eso me ayudó el haber estado contigo en una sesión, ¿no? Encontrar el lugar perfecto para mí. Y después de ahí me seguía la maestría. Y, bueno, realmente yo gozo, disfruto cada momento, cada oportunidad que tengo para acompañar a alguien, hacer algo diferente con su vida, mirarlo desde otro lugar. Y es como entrar a una aventura amorosa, respetuosamente. Y siempre, ¿no? Siempre hay algo más grande que nos va mostrando, ¿no? Como por dónde, cuándo eres seria, cuándo un poquito de relax, ¿no? Y entonces es haberte encontrado, es haber encontrado el sol una vez más. Gracias, Aurelio. Y también todo el regalo de todas mis colegas, mis amigas, Yolanda, Jania, todos, todos, Rubén, todos los de México. Creo que siempre hemos sido un gran equipo y siempre aportando. Y tú siempre amoroso y al servicio de nosotros. Gracias, Aurelio. Hay que mencionar aquí otra colega de la misma época, de Verónica Rubio, mexicana también, de Chetumal, a nuestra querida amiga Candy Raygosa. Sin ella muchas de estas cosas no hubieran sido posibles. Yo no te hubiera conocido. Por supuesto que ella fue la que me contactó contigo en México. Y bueno, anterior a todo esto, este, también fue el haber contactado a, ay, se me fue su nombre. Alzheimer. Sí, este, ay, ¿cómo se llama? Que estuve con él cuando estuve contigo en Colombia, que estuve trabajando con él en terapias, este, ay, ¿cómo se llama? Luis Fernando Baena. ¿De dónde? ¿De qué país? Sí, andale, Luis Fernando Baena, ¿no? Y, bueno, lindísimo, porque como un año después de haberlo contactado, él me dice, Verónica, va Aurelio a México, saca una cita con él, ¿no? Y me da el contacto con Candy. Y Candy, bueno, ¿qué te puedo decir? Una gran amiga, este, no solamente una colega, sino una gran amiga. Y claro que, que gracias a ella, yo llegué a ti y al seguimiento, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Y creo que esta es la prueba que, que, que nos muestra que lo que nos toca y que lo que nos corresponde llega cuando tiene que ser, ni antes ni después. Entonces, pues todos los que estamos aquí es porque era nuestro camino y todos los que te hemos encontrado, siempre tú tan amoroso y tan disponible para todos. Y, bueno, ¿qué te puedo decir, Aurelio? Te quiero muchísimo, eres alguien bien especial. No, muchas gracias. Bien especial. Y hay que darle también el micrófono a nuestra amiga periodista, colega Gloria Cosío, que sin ella tampoco hubiéramos podido lograr hacer ciertas cosas. Gloria, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias, Javier, Javier, Yola, Aurelio, mucho gusto volverlos a ver. Bueno, nosotros antes que empecemos, todos los miércoles, los domingos, cada dos domingos nos reunimos, hacemos una hora de reunión con Aurelio y algunos colegas invitados, panelistas con diferentes temas. Ya mañana nos toca la tercera parte del mundo del ultra, ¿cómo es, Aurelio? De lo ultrasensorial o extrasensorial. No sé por qué todo el tiempo se me va, lo extrasensorial, ¿no? Mañana continuamos en la tercera, es a las cuatro de la tarde, hora de Bogotá, todos están invitados. Aurelio, siempre pasa el enlace, ¿no? Bueno, muchas gracias al universo, a la vida, a Dios o a quien cada uno de ustedes crea. En el 2014 tuve la oportunidad de compartir algunos días con Aurelio cuando vino a su visita a Perú. Bueno, yo ya lo seguía desde antes, yo ya veía, porque él es un maestro innato, él lo tiene en la sangre, él hace sus exposiciones, presenta sus videos y ahí nos va enseñando. Ya todos vamos, no tenemos necesidad de ir a tomar un curso. Claro que el curso lo tomamos para perfeccionarnos, pero solamente viendo sus videos siento personalmente que él ya está transmitiendo todo lo que sabe, no se queda con nada. Entonces yo ya lo seguía, pero el universo me lo puso en el camino, vino acá, estuvo creo que 12, 14 días, no me acuerdo. Comimos muy rico, lo acompañé también en varias sesiones, tuve la fortuna de poder recibir esa vibración, esa buena onda que él tiene. Es una persona extraordinaria, la verdad no he conocido, no es obonería ni nada de eso, pero no he conocido una persona tan tierna, tan cálida. Primero Aurelio, luego puedo decir que le sigue en esto a Pepe Vergara, yo le digo Pepito por cariño, no es por diminutivo, ¿no? Pepe y Doménico también tienen esa sensibilidad de mostrar, de enseñar esa ternura, esa calidez que creo que les da el universo, ¿no? También son dones que tiene cada uno, porque no todos tenemos esa opción, pero ellos sí y afortunadamente nosotros hemos tenido la oportunidad de cruzarlos en nuestro camino y aprender. Bueno, sigo aprendiendo, seguiré aprendiendo porque esto de acá es tan inmenso, es tan grande que uno nunca acaba de aprender. Estoy muy agradecida con Aurelio, estoy muy agradecida por haberlo conocido también a todos ustedes, agradecida con Pepe, con Doménico a pesar que no está acá, porque sin celo, me estaba olvidando también de Antonio Sánchez, también es uno de los, Antonio Sánchez también es uno de los grandes hermanos de este camino, que es muy generoso, muy dado a mostrar, muy dado a enseñar, muy dado a comprender, a entender, a apoyar, ¿no? Por ejemplo, hay oportunidades en las cuales uno tiene un paciente que con uno pone en resistencia, por alguna razón. Le he sabido pedir favor a Pepe Vergara y él ha tomado al paciente sin cobrar y sin nada y la verdad lo ha hecho muy bien, lo mismo que con Aurelio, en Aurelio también me he topado, porque también hacemos obras, no todo es cobrar, hacemos obras, me incluyo, hacemos obras, envíen a las personas que creen, sienten que la hipnosis es la última esperanza que les queda. Entonces, no tienen oportunidades de, me dicen, no, muy caro, no, muy eso y lo otro, que bueno, lo hacemos gratis. ¿Por qué? Porque es gratis entre comillas, porque el universo nos devuelve con creces aumentados y diezmados y todo, ¿no? Entonces, son experiencias bonitas, repito, no termino de aprender, ya tengo veinte años como psicoterapeuta, soy periodista de carrera del año ochenta y cuatro, ya no sé cuántos años son, mucho más de lo que yo quisiera tener, ¿no? Pero no los ejerzo, más estoy abocada a lo que es la psicoterapia y todo eso, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Mañana los invito a participar en una taza de café con Aurelio Mejía, que es cada quince días, o sea, un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, mañana nos toca a las cuatro de la tarde. Aurelio, pásale tú el enlace para que puedan participar, ¿ok? Muchísimas gracias, gracias también por la oportunidad de conocerlos y estoy a la orden, soy Gloria Cosío, de Lima, Perú. A ver, Carlos Llerena, ¿dónde estás? Otro peruano que estimamos muchísimo y que ayuda bastante al grupo de Granada, España. Ahorita regreso, querido maestro, deme dos minutos, cinco minutos, porfa. Bueno, le damos seis minutos. Bueno, Carlos Llerena es uno de los... porque volvió a Lima Aurelio hace dos años, creo, ¿no? En 2018, 19. ¿Qué año fue? Yo no me acuerdo, yo a mí se me olvidan esas cosas. 2019, ¿no? 2019, me dicen aquí. No, no sé, 19. ¿De 19? 18, al final 18. 2018, fue el 18, porque el 19 ya casi casi empalmábamos con la pandemia. Volvió Aurelio en el 2018. Noviembre 2018, noviembre. 2018 y ahí aparte de las terapias ya impartía los cursos porque la primera vez que vino solamente era terapias, no daba los cursos, o sea, no daba los cursos así presenciales, pero ya dije, verlo a él ya es tomar un curso, ¿no? Entonces, ahí en esa oportunidad tuvimos 19 participantes de los cuales ya hay 19 terapeutas acá y uno de ellos es Aurelio, perdón, Carlos Llerena. Carlos, ¿ya estás listo? ¿Ya te pusiste el peluquín? Carlos, como recién se ha casado, se ha casado en diciembre creo, entonces todavía él está en amores, creo que sigue de luna de miel, entonces lo agarramos a cada momento desprevenido. No, cual desprevenido, al contrario, muy concentrado. Sí, todavía hay gente que se casa, la verdad, gente optimista. Pues ya le ha durado demasiado la luna de miel. No, y le cambió la vida porque él era, claro, ahí está, era taxista de profesión y ahora es terapeuta de vocación y lo hace muy bien. Querido maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Un placer siempre saludarlo, verlo, estar con usted. Una bendición haberlo encontrado en nuestro camino. Yo lo sigo a usted, querido maestro, desde el año 2013 aproximadamente. Me acuerdo que vi un video de usted donde estaba atendiendo a una señora, pero era chiquita, delgadita, y su esposo lo traía cargando y la puso en el mueble y la señora no podía como que caminar, había perdido la fuerza en las rodillas. Y haciendo terapia había sido un espíritu que estaba ahí en una vida pasada, se habían jurado amor eterno y ahí estaba. Y se le ayudó a pasar a la luz y este espíritu luego la ayudó estando en la luz. Y la señora luego de la sesión empezó a dar unos pasos. Y el esposo, a mí me impresionó la cara del esposo que estaba asombrado, ¿no? Porque hace un año que ella poco a poco había perdido la movilidad. Ese video fue del año 2013 y me impactó ese video. Y desde ahí empecé a ver sus videos. Y dije, en algún momento yo puedo hacer esto, ¿no? El universo me habrá escuchado y pasa el tiempo. Tengo la fortuna de que usted viene acá y puedo tomar el curso con usted. Fue un regalo que me dio usted, el universo. Y desde ahí venimos en este camino, venimos en este camino aprendiendo siempre eternamente y ayudando a más personas. Somos como herramientas, como instrumentos, como canales, como medios para poder, yo digo que la luz divina, que el bien pueda utilizarnos para llegar a más personas. Y se ha convertido en un punto de apoyo muy importante para nuestros colegas de Granada, España, que lo quieren bastante. Sí, querido maestro, sí, ayudamos en la mayoría de lo posible. Como decía Pepe, como decía Gloria, mirando todos sus videos, creo que ahí es donde nosotros más hemos aprendido, ¿no? Y bueno, gracias al curso llegamos a conocer a más compañeros en este camino a nivel del mundo, del mundo, de Europa, impresionante. No solamente de América, sino de Europa. Y bueno, ayudamos en la medida de lo posible, ¿no? De nuestras posibilidades, como decía Gloria, hacemos mucha labor social también, de una u otra manera, ¿no? Estamos apoyando. En nombre siempre del bien, siempre en nombre del bien. Quiero destacar el crecimiento que ha tenido Carlos Llerena, porque cuando yo lo conocí, así como me dice, como comenta Aurelio, él se dedicaba al taxi, y yo la verdad lo veía, pues, medio perdido, lo notaba, ¿no? Y luego, que lo fui conociendo un poco más, y es autodidacta, es seguidor, es un buen alumno, es una persona muy interesada, un buen investigador. Y se lo he dicho ya en otras oportunidades, nos has pasado a muchos que nosotros veníamos bien campantes, este, dándonos nuestro tiempo. Pero él ha venido a velocidad, ella arrasó con todo, se mete en una cosa, se mete en otra, aprendiendo los reptilianos, no tiene, o sea, es un alumno que lee y retiene todo, de repente por la juventud. Ahora que se ha casado, no sé si seguirá reteniendo todo, pero, este, de ese tiempo, sí. Y la verdad que tú estás en Perú, da tu información para que quienes quieran también que los colabores, así como estás colaborando en España, Carlitos, porque estás, verdad, en posibilidad de enseñar bastantes cosas. Gracias, querida Gloria, gracias por tus hermosas palabras, siempre con humildad, siempre en nombre del bien. Sí, claro, cualquier persona que quiera ayuda de una u otra manera para apoyarlo, ya sea compartiendo información desde el punto de vista que venimos aprendiendo de la manera del maestro Aurelio. Mi abuelo decía, mi abuelo decía también, así le trasladamos esa información, como... Entonces, dales de una vez tú el WhatsApp. Sí, claro, más 51, 93, 17, 48, 6, 4, 5, más 51, 93, 17, 48, 6, 4, 5, con gusto para atenderlos en lo que pueda, en lo que esté a mi alcance, con todo gusto. También tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Tertuliano y Gnosis, y que nos reunimos y que compartimos, pero no sé si, ¿cómo se llega a eso? ¿Tiene que ser con el número? ¿Cómo es Carlos? ¿Cómo es Pepe? Dígame, ¿cómo se llega a Tertuliano y Gnosis? Bueno, en los cafés, en los cafés con el maestro Aurelio, ahí compartimos, de que te escriban a ti y al teléfono de WhatsApp tuyo, y entonces ahí compartimos la información, los que nos pueden escribir y los derivamos contigo para que los ingreses al grupo de WhatsApp, tertuliano con Gnosis, básicamente se habla de todo un poco, ¿no? Los que seguimos a Aurelio Mejía Mesa. Ah, ok, ok, gracias Carlitos. Entonces mañana se les pone en el chat la información para que quienes quieran, ahí está participando Pepe, está participando Doménico, Carlos, y son más o menos casi un buen número, más de 100 personas, que están, que tienen mucho conocimiento. Ramiro, que va a participar mañana también en el, en el, tomando una taza de café con Aurelio, también está en el grupo. Inclusive, comparten, ¿ya la tú estás? Ah, no, no sabía. Comparten una historia o comparten, inclusive preguntamos, le decimos, este, ah, no estás, tienes que estar, entonces. Hacemos consultas y los demás compañeros dan sus aportes, ¿no? Cada uno desde su punto de vista. Esta, esta, esta junta la hicimos con la intención de ayudarnos entre todos y aprender entre todos. Ok, ya me quedo callada, por eso voy a hablar antiguo. Nos vemos mañana. Mañana va a estar muy interesante el encuentro, tomemos una taza de café, porque va a estar Sandra León, especialista en neurociencia. Va a estar Ramiro Montaño, otro genio en física cuántica y neurociencia, y Joana Navarro, de Barcelona, España. Ramiro, de Alemania. Total, esto es un grupo interdisciplinario multinacional. Y lo que pienso yo, querido maestro, es poder llegar a las personas que le siguen a través de su canal de YouTube o de Facebook, ¿no? Y poder interactuar ya más activamente a través de los grupos de WhatsApp, ¿no? Tertuleando Ignosti. Sí. O sea, los cursos teóricamente terminan determinada fecha, pero todos aquí pueden dar testimonio de que en realidad ninguno de los cursos ha terminado. Cada que yo tengo alguna información, a todos se la mando, lo voy actualizando. Eso es como una licencia de Windows, pero con actualización gratuita cada que salga nueva versión. Igual sucede con mi libro de hipnosis. Es gratuito y cada que lo actualizo, va a la nueva. Y los chistes también nos vas actualizando. Sí, sí, hemos ido cambiando. Mi abuelo me ha ido enseñando nuevos. En Tertuleando, cuando Aurelio me comparte, yo a la vez lo multiplico y todos tienen el material para poderlo ver. Se conectó ya a otro compañero, discípulo, de hace muchos años, de Chetumal, México, italiano de nacimiento, mexicano de elección. Domenico Leone. Hola, saludos a todos. ¿Quién sería ese italiano? De nacimiento y mexicano de convicción. Andale, de convicción. Hola, Domenico. Hola a todos. Muy bien. Hola, Domenico. ¿Cómo estás? Qué saludo tan simple. Pues, ¿cómo estoy? Es que todavía, Aurelio, acabo de comer rápidamente algo para... Es que acabamos de terminar nuestra sesión de hoy del curso en hipnosis en línea. Así que, pues, aquí estamos. Bueno, preguntas. ¿Qué tengo que decir? Participen. Mira, hay manos ahí subidas. Ahí está. Manos subidas. José Manuel Hernández tiene la mano subida que quiere hablar. Y yo también. Ah, listo, José Manuel. Va a participar. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches desde aquí. De ahí será buenas tardes, ¿no? Soy de España, de Murcia. Para quien no me conozca, estoy en el curso actual del maestro Aurelio. Y bueno, voy a decir que yo desde el 2012 ya le estoy siguiendo los pasos al maestro Aurelio, aunque él no lo sabe. Ya en el 2013, pues, me di una terapia con Luis Fernando Baena. También con Pepa, mi juezca de Madrid. Después estuve con él, con el maestro Aurelio en Madrid, en el 17. Y también estuve en Barcelona. Y ahí me di una terapia también con él. Y bueno, así por... Escuchando su vídeo ya mucho tiempo. Yo en... Y me inicié en el mundillo este, pues, en el 80, pues, haciendo yoga y haciendo el profesor. Después de Tai Chi. Después comencé con kinesiología. Técnica de estrés muscular. Y de ahí, pues, empecé a trabajar por temas emocionales con esas técnicas basadas en la medicina china. También introducí aquí en Murcia el Riqui. Introducí constelaciones familiares. El mismo Tai Chi también lo introducí aquí en Murcia. Y en el momento en que surgieron profesores, pues, ya me iba retirando. Por circunstancias varias, ¿no? Así que... Y bueno, ya últimamente, pues, entro ya en una etapa que ya no voy a trabajar por obligación. Ahora voy a hacer cosas por devoción. Y entonces, pues, mi mente siempre ha estado en el método del maestro Aurelio. Y ahora que no tengo necesidad de trabajar, estoy en jubilación, pues, quiero meterme aquí de lleno y formarme en todo lo que ha ido mejorando el modelo del maestro. Y trabajar ya con personas y, bueno, y compartir con vosotros, pues, de todo lo que yo pueda también aportar en alguna cosa diferente, pues, también puedo aportar algunas cosillas. Pero, bueno, lo importante es compartir y que, entre todos, pues, mejoremos y nos ayudemos unos a otros, de alguna manera. Pues, gracias por permitir que esté aquí con vosotros. Yolanda... Sí, me voy a presentar de nuevo, Yolanda Bojo, de origen guatemalteco, vivo en Montreal. Y sigo al maestro Aurelio desde el 2013. Tengo una formación de hipnoterapeuta ericksoniana. Pero gracias a mi hija, todo lo de él, es a la que me ha empujado para ir a tomar el camino de la hipnosis. Y ella también me mostró los videos de Aurelio Mejía en 2012. Y al 2015 tuve la suerte de que él viniera a Montreal y estar con él compartiendo todas las horas de terapia que dio, estuvo 20 días. Así que aprendí bastante. Y al 2017 el primer curso que dio en México. Y luego, después, ya ha estado más en contacto. Pero lo que a mí me ha enseñado, que es el objetivo de esta reunión, es de ver en qué nos ha ayudado personalmente y en el trabajo. A mí, personalmente, lo primero que aprendí fue cuando decía, no hay que juzgar. Yo no juzgaba, pero simplemente fui tomando un poco más de conciencia para darme cuenta de que algunas veces me molestaba algo en la calle. Y yo decía, ¿por qué no aprenden? Y era una manera de juzgar. Ya después dije, yo no tengo la responsabilidad de educar a las personas en la calle. Eso fue una de las cosas que me llevó bastante tranquilidad. Y ya luego, después, que tuve también la suerte de tener un contacto más, un contacto más con toda la filosofía de Allan Kardec, que eso me ayudó muchísimo. Y a partir de ahí fue una gran evolución en mi vida y personal. Y para la primera vez que hice una terapia a distancia fue cuando Aurelio mandaba como unos mensajes, mandaba unos mensajes electrónicos, un email, diciendo una botella al mar. Y llevaba el caso de alguna persona. El primero que tomé yo fue una persona en Chile. Y en ese momento se hacía por, creo que, por teléfono. Así que lo hicimos por teléfono. Y eso fue como en el 2015, a final del 2016. Que comencé más o menos a eso. Y verdaderamente es una evolución espiritual a la que he llegado con los cursos, con la convivencia, con el aprendizaje a nivel de la espiritualidad y a nivel de la hipnosis y del aprendizaje que he tenido con Aurelio Mejía en los cursos. Y gracias a ustedes porque son parte ahora de mi vida también. Gracias. ¿Quién quiere hacer un comentario ahora? ¿Aló, Gloria? Sí, yo quería, era justamente a raíz de que Doménico habla del curso online. Creo que soy una de las afortunadas que pudo presencial el curso presencial y el curso online. Y puedo dar fe de que puedes seguir aprendiendo en diferentes formas. Pero sigues aprendiendo, ¿no? Yo pues cuando él vino en el 2018 estuve presente en el presencial. Pero cuando he llevado, me invitaron también a llevar el online y se los comparto para recomendarle que sigan porque van a continuar haciendo. Creo que para junio tienen otro curso. Quienes todavía no lo han llevado y quienes quieran recomendarlo, háganlo sin dudar. La parte que me gustó y aprendí, el adicional, porque el curso que da Aurelio solo es riquísimo, ¿no? Pero el adicional que vi en estos online era el trabajar en equipo. La manera en la cual se complementan Doménico, Jader, Aurelio. Entonces, te dan un conocimiento, pero desde varios puntos de vista. Y creo que eso lo hace más rico, ¿no? Entonces, esa era mi intervención que quería porque a la hora que Doménico habló del curso, me acordé, ¿no? Bueno, recomendado para todos. Tenemos a veces nuestras dudas diciendo, ay, pero online, ¿cómo va a ser? Ay, no, no puede ser igual. Pero sí, es igual. Porque hay salitas, cosas que yo he descubierto, la verdad. Ya estoy vieja yo en este edad y aprendiendo de que cada uno sí va a su salita a practicar y toda la cosa. Y se hizo bastante interesante. Entonces, para el próximo, que creo que Erika ya podrá decir qué fechas van a hacer. Porque Aurelio ni sabe qué día hacer. Él se pone nada más y ya hace el curso, ¿verdad, Aurelio? Porque tú estás perdido en las fechas. Entonces, adelante con los cursos. Pero, Gloria, quería comentar. Hay comentarios de los compañeros, de los hermanos, de que el curso virtual está mucho más enriquecido, incluso que el que llevamos nosotros. Tienen acompañamiento, tienen grupos de WhatsApp, tienen a tres maestros, está más completo, está mejor. Sí, porque es que en este curso estamos tratando la envidia. Claro, no creo que sea el término mejor, Carlos. Es diferente el término. Exacto. No es mejor. O sea, no es mejor. Es diferente. Es un format diferente. Hay algunos de que se acoplaron mejor al de Aurelio y hay otros que se acoplaron mejor al otro. Pero, como te digo, es diferente. Tienes la mayor visión. ¿Por qué? Porque lo mismo que dice Aurelio lo dice Jader y lo dice Domenico. Entonces, son varios puntos de vista que tú ves. Entonces, el acompañamiento, eso sería injusto decir que Aurelio no nos acompaña a quienes llevaron los presenciales. Porque tú le escribes a Aurelio, le preguntas y Aurelio jamás te va a decir que no. Él no conoce ese término no. Entonces, inclusive en esto de tertuliando, si hubiera alguna duda mayor, se la preguntaríamos a Aurelio. Pero los mismos hermanos, seguidores, ya están capacitados. Pero, ¿por qué seguimos enriqueciéndonos? Porque cada video que pone Aurelio es una clase, es un curso. Entonces, creo que el punto de vista que te dieron Carlitos sería así. Es diferente. No podría arriesgarme a decir que es mejor, ¿ok? Gracias. Tiene a tres más. Podría añadir algo en mérito. Si me permite también Yolanda, que levanto la mano antes que yo. Yo prefiero hablar en orden. Tú ya me conoces. Tú ya me conoces. Se habla tú. Tú levantaste antes que yo la mano. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, preguntarle a las otras personas que están allí, como a María Claudia, ¿cuál es su experiencia desde que ella practica la hipnosis introspectiva? Porque como ese es el motivo del encuentro, para que las otras personas también se enteren. Y ya está. Hola. ¿Aurelio, ibas a hablar? No, no, eso es lo que te iba a decir. Que está también con otra una polaca. Goldstein. Entonces, también es de las alumnas de hace muchos años. Y es bueno escuchar polacas aquí también. Pero ahora te damos a ti. Pero en español, perdón. Pero en español. No, yo soy colombiano, pero sí de descendencia polaca y alemana. Gracias a Dios, conocí a Aurelio. Bueno, yo digo gracias a Dios, aunque el primo me regaña por eso. Se me toma del pelo. Como dicen aquí en Colombia. Hace ocho años lo conocí por una familiar de Aurelio, Marta Ramírez, que lamentablemente no está aquí porque está cuidando a sus papás. Que están un poco enfermos. Y pues yo tengo mucha, mucha gratitud para Aurelio, empezando porque me enseñó a creer en mí en un momento de mi vida muy difícil. Cuando lo conocí estaba pasando por un proceso muy difícil y me enseñó su método con mucho amor. Tuvimos mucho tiempo de terapias aquí en Bogotá, donde estábamos presentes con él. Como decía Gloria, uno aprende y Yolanda, uno aprende estando con él, simplemente las terapias. Y confío en mí y a raíz de eso pudimos hacer ya tres cursos aquí en Bogotá presenciales. Lamentablemente por la pandemia pues no nos podido hacer más. Y la verdad, el método de hipnosis de Aurelio es tan tan bonito y me ha ido tan bien con él porque es muy amplio. Fuera de todo lo que Aurelio nos enseña, nosotros podemos personalizarlo con lo que nosotros hemos estudiado y sabemos. Por ejemplo, yo estudié angiología, soy codicina ontológica y bueno, yo de profesión soy comunicadora social. Entonces, todo eso me ha ayudado a hacer ese método y no sin perspectiva parte mía también, parte de mi terapia, parte de mi vida. Y a mí también, digamos, que una hipnosis literal me salvó la vida en un momento muy difícil de mi vida. Gracias Aurelio y se lo agradezco infinitamente y enormemente. Y aquí en Bogotá, a la orden, en Colombia a la orden, lo que necesiten todos, cuentan conmigo para lo que necesiten. Maravilloso. Podría añadir algo a lo que estaba diciendo Gloria con respeto a lo que dijo Carlos. Doy la razón a Gloria, no podemos decir en ningún momento que el curso en línea sea mejor del curso presencial. Son dos cosas diferentes. Ahora, relativamente a junio, en junio, Gloria, hay dos cursos presenciales. Personalmente, como como coorganizador de los cursos de Aurelio, y pues voy caminando junto a él desde hace tiempo, puedo decir que ambas modalidades son lo más maravilloso que nos podemos imaginar. con dos connotaciones diferentes, porque la modalidad presencial es maravillosa, porque está ese contacto humano, las bromitas, las actuaciones, el apapacho es insustituible. O sea, hay que reconocerlo. La diferencia en el curso en línea, podemos considerar que la primera diferencia es el tiempo. Porque realmente hay más tiempo, como es distribuido en cuatro fines de semana, más tareas intrasemanales, obviamente hay más tiempo para digerir la información y aplicarla, mientras en el curso presencial es la misma información, la misma calidad, dada humanamente con el contacto humano, pero es concentrada. Así que luego tenemos que irla desarrollando. Y la otra cosa, como dice Carlos, efectivamente hay tres, el plus, que lo podemos llamar así, si lo queremos llamar así, es el hecho de que la técnica inicial de Aurelio, el pensamiento inicial de Aurelio, la filosofía de Aurelio, a la cual todos seguimos, es propuesta según tres perspectivas diferentes, personalizadas, cosa que ayuda el alumno a entender, pero también en el curso presencial hacemos algo así, ayudar al alumno a entender que puede formar su propia perspectiva profesional de dar terapias, siguiendo el método, pero aplicándolo con su propia personalidad. En realidad, también en los cursos presenciales hay algo así, porque los cursos presenciales, por lo menos los que hacemos en México y Estados Unidos, pero me resulta que también en otros países, somos dos, Aurelio y yo, así que igual hay dos perspectivas, no son tres, son dos, pero es lo mismo. El sentido es lo mismo y en las pláticas que se dan durante el curso, sí se explica a los alumnos que no tenemos que ser falsas copias del maestro, sino auténticamente nosotros mismos enriqueciéndonos de lo que el maestro nos está dando. Bueno, vamos a darle oportunidad a todos porque son muchos y está con nosotros, ya que va a llegar, la que ustedes quieren conocer, la famosa Candy Rayrosa, quien me apoyó muchísimo cuando yo llegué a México, fue mi puerta de entrada a México, le debo muchísimo. Entonces, con ustedes, la famosa Candy Rayrosa. Solo quiero decir algo, para las personas, los participantes, aquí abajo en la pantalla está el botón de reacciones, todos los que quieran dar su opinión sobre su experiencia, la supráctica, pueden presionar allí y aparece una manita, porque todos tienen algo que decir. Gracias. Candy, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Yoli? Hola, maestro Aurelio. Muchísimas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarles este día. Ahora me han agarrado en carretera, estoy conduciendo rumbo a Cancún. Pero muchísimas gracias, aquí estoy escuchando todos los comentarios y todas las aportaciones tan importantes que están vertiendo en esta reunión. Muchísimas gracias, maestro, mi gratitud infinita siempre hacia usted, porque todo lo que sé de hipnosis lo sé gracias a usted y, por supuesto, pues de toda la retroalimentación de mis colegas y de mis compañeros, de esa gran primera generación de la cual somos parte, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y aquí estoy pendiente. Si me ven ahí nada más con la foto es porque voy manejando. Les mando un beso a todos y un abrazo muy grande, hasta donde quiera que se encuentren. Un beso, Candy. Beso. Ya tenía ganas de verte. Nos vemos, sis. Besitos, besitos. Hola, Gloria, ¿puedo hablar? Sí. Sí, señor. Sí, señor, puede hablar. ¿Aló? Lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando. Aló, quiero hablar, Gloria. ¿Me permite? Gracias. Quiero expresar un saludo muy cordial a mi maestro Aurelio Mejía. Soy su discípulo desde el curso realizado en febrero del año 2020. Creo que fue el último curso presencial. Les saludo desde Quito, Ecuador. Sigo su línea, su esquema del maestro Aurelio. Y con muy buenos resultados. Gracias, maestro Aurelio. Y lo sigo por internet desde el año 2018. He aprendido de usted mucho, mucho, mucho. Gracias, maestro, desde Quito, Ecuador. César Cualcá le saluda. Gracias. Siguiente. Creo que Jania, maestro, está desde hace rato ahí levantando la manita. Invitamos a Jania para que nos hable. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Una de las cosas importantes que hay que recalcar. La primera generación, en realidad, cuando Aurelio empezó a salir de Medellín, bueno, fuimos ahí nosotros los primeros. Los que no recibimos cursos, pero los recibimos de una manera prácticamente presencial en la ayuda. En mi caso, viví en Italia y hacíamos traducciones con el maestro, conjuntamente con mi esposo. Y también tuvimos también la oportunidad de estar con Candy Raybosa y con María Gracia Celi, compañeras, colegas. Entonces, fue una experiencia muy bonita. No solo de aprendizaje, sino también hasta de cosas un poco extrasensoriales que vivimos, experiencias muy profundas. Yo agradezco mucho a Aurelio porque prácticamente, y también a Candy, que prácticamente me lanzaron en el momento que, cuando hacía otra terapia de otro tipo, alguien entró en hipnosis y me llamó la atención porque yo en ese momento dije, seguramente Aurelio me dejó alguna energía suya aquí porque salió en automática esa hipnosis. Candy en ese momento me dijo, ¿sabes qué, Jania? Pues lánzate porque ya puedes empezar a hacerlo. Y yo decía, ¿pero cómo? Si solamente hacía tu imponer. Entonces, para que vean, en ese sentido, cuando una persona también se abre y hay una conexión en este sentido, pues las puertas se abren. Yo invito también a las personas que desean capacitarse en ese sentido, pues excelente. Yo ahora recibí la capacitación del maestro, pero realmente es muy enriquecedora y le agradezco mucho porque he aprendido mucho de él. Y también a todos los colegas, también nos ha permitido crecer, pasar emociones, eventos, situaciones, que eso también nos permite concientizar y crecernos, y nos permite también unirnos más y crecer cada vez más. Le agradezco mucho, Aurelio, por ello. Gracias a ti por la hospitalidad que me brindaste en la frontera de Italia con Eslovenia. Muy lejos de aquí. Ahora el señor Héctor Duarte quiere hablar y luego el señor Plaza Caravaca. Hola a todos, los saludo con mucho, mucho cariño desde Chile. Yo vivo en Viña del Mar, en la quinta región, y quiero hacerle llegar mi profunda gratitud por todo lo entregado. Aurelio, te aprecio mucho. Y también siento cariño por todo el equipo. Habitualmente estoy compartiendo con ustedes desde el anonimato, pero hoy día quise levantar mi mano para hacerte saber, Aurelio, lo importante que ha sido conocerte, lo mucho que me ayudó a mí, el gran sentido que me hizo la técnica de tu terapia, la contención en amor y en respeto, con un lenguaje simple que llega al corazón del que está contigo. Yo me siento muy identificado de la manera como tú abordas la terapia y ha hecho en mí un profundo crecer en el área de la hipnosis. Estoy feliz, feliz de compartir junto a ustedes, orgulloso de ser parte de este equipo, y los saludo con gran amor desde Chile. Cariño para todos. El señor Plaza Caravaca. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Desde aquí, desde España, Valencia. Un saludo para José Manuel Hernández, que yo nací en Murcia, pero marché a Valencia hace cincuenta y tantos años, y es aquí donde resido. Bueno, yo conocí al maestro Aurelio, que le conocía antes del curso, por los vídeos, ¿no? Hay una cosa que me sorprendió muchísimo, porque yo soy alumno de Cabauli desde el año 2003 o por ahí. El doctor Cabauli es un gran maestro con unas terapias muy elaboradas, como muy serias, ¿no? Aunque serio es todo, pero cuando digo de serio me refiero a tratar todo de una manera como muy seria. No sé si me dejo entender. Bueno, entonces, no sé por qué, viendo vídeos, que por cierto, un saludo a Carlos Llerena por su trabajo en el grupo de Granada, pues me sorprendió muchísimo la forma tan sencilla, tan simple de tratar con el mundo espiritual. Me parecía una cosa casi irreverente, en principio, ¿no? En principio. Y luego me ayudó muchísimo, porque estudio desde hace muchos años la doctrina espírita, desde hace muchísimos años, porque te abre un campo impresionante, ¿no? Sobre la otra dimensión, los planos, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención de don Aurelio es la sencillez de hacer un trabajo y que con una sesión se pueda resolver una situación. Eso me dejó muy... como algo que era impensable, ¿no? Con las terapias que se hacían hasta... y que se siguen haciendo, ¿no? Donde hay que hacer varias sesiones, incluso a veces hasta un año estar haciendo terapias cada mes, cada dos meses, cada tres meses, cosas así, ¿no? Entonces, me llamó tanto la atención que me convertí, digamos, en una especie de fan, como dicen ahora, ¿no? Y por eso me apunté, cuando supe que venía a España, me apunté al curso de Granada y, bueno, y sigo su metodología, ¿no? Y tengo que dar gracias también al plano espiritual, porque realmente es el que trabaja realmente, en muchos de los casos, obviamente, que son los que hacen y solamente hacemos de instrumento. Y, bueno, pues estoy muy agradecido. Y es la terapia que sigo actualmente y he tenido algunas terapias muy complicadas, por el paciente, como por ejemplo fue el caso de un quiste detrás de la glándula pineal, que ya es estar en un lugar importante, ¿no? Y con la gran... donde el mundo espiritual estuvo trabajando, sigue trabajando, y ese quiste, con el paso del tiempo, ha ido disminuyendo. La madre de la chica me decía, porque iban a revisiones con el médico, donde le hacían los controles, y el médico se sorprendía, porque le iban a operar. O sea, me imaginé una operación muy difícil, y poco a poco ese quiste se iba poquito, haciendo más pequeño, más pequeño, supongo que seguía reabsorbiendo, por alguna parte, y disminuyendo de tamaño. Y, bueno, pues eso es lo que hago, porque estoy jubilado hace ya muchísimos años, y soy el más veterano de todos los que estáis ahí. O sea, quiero decir que con las botas puestas, pues hasta que nos llamen de algún sitio. Muchas gracias. Muy bien, José, muchísimas gracias. Quería darle la palabra a nuestro colega Boris de Ecuador, que acaba de participar al curso que tuvimos a finales de enero aquí. Y, entonces, nos gustaría también escucharlo a él, así como hemos escuchado casi todos. Todavía falta algunos, pero todavía vamos poquito a poquito. A ver, Boris. Hola, buenas tardes con todos. Permítanme saludarles a todos y pidiéndoles disculpas. Tuve un percance, no pude estar desde el principio, pero bueno, lo importante es que avancé a llegar. Saludos a todos, saludos al maestro Aurelio. Y, pues, yo muy contento porque precisamente no entré porque tenía una sesión, una consulta ahora, y, pues, todo lo que he aprendido me ha permitido ayudar, ¿no? Ayudar al prójimo, ayudar a quien lo necesite en este tiempo que estamos muy bajos, ¿no? El planeta está muy, muy bajo. Entonces, se puede uno ayudar con esta magnífica técnica y todo lo que se ha aprendido. Como dijo Gianluca, yo participé en el curso que dio don Aurelio acá en Cuenca, y, pues, bueno, muy, muy, muy contento, muy enriquecedor. De ahí en adelante, pues, ya ha sido una... Todo ese aprendizaje nos ha permitido, pues, como decía, ayudar y poder afianzar toda la metodología que uno tiene. Yo lo que es la hipnosis introspectiva la considero muy, muy buena y también siempre afianzo con otras técnicas también de otros maestros, porque de todos aprendo. También tengo bastante... Lo mío se enfoca a lo que es un trabajo espiritual, como estaba conversando el compañero anterior también. También tengo un caso también de una amiga que tiene problemas de corazón y tiene también un tumor en su garganta. Y entonces, por medio de la asistencia espiritual, estamos ayudando, por medio de su guía. Y también, este... Ayer, curiosamente, aprendí algo, algo que no se encuentra mucho en los libros, y es que cuando pregunté cómo podría ayudar con el tumor de garganta, su guía me dijo, pues, conversa con la enfermedad, conversa con el tumor. Entonces, yo dije, bueno, pues, entonces, permíteme, voy a conversar con el tumor. Le dije a mi amiga, al paciente, que se enfoque en su tumor y que me permita hablar. Y me puse a conversar con la enfermedad, con el tumor, a tal punto de que me dijo que, bueno, que él está ahí porque ella lo permitió y que entre más tristeza y miedo, él se hace más grande. Y que cuando ella cambie de una aptitud, él va a dejar de tener poder. Y yo le dije, y bueno, ¿y con qué medicina podemos sanar? Y dijo, bueno, ella tiene, ella en una vida anterior era una curandera, era una curandera de luz, y ella sabe que hay una planta con la cual puede ayudarse, y ella lo va a encontrar. Y una vez que la encuentre, pues, yo nomás tendré que irme de aquí. Así de simple y así de sencillo. Y bueno, entonces son las cosas con las que uno va trabajando, él se va encontrando y va aprendiendo, ¿no? Y esperamos, pues, si le metemos toda la luz, toda la fe para que se solucione, pues, sí. Y el paciente, pues, la consultante, pues, tenga alivio. Hasta aquí hemos tenido muy, muy buenos resultados. Desde que empecé, desde que salí del curso de Aurelio, empecé un ciclo de ayuda gratuita, que quiero extenderlo a un año. En realidad, antes del curso yo ya empecé un año a hacer prácticas, pero quiero hacer dos años de prácticas de una vez que ya tenga la experiencia. Y si la luz lo permite, pues, para poder ser un terapeuta, ¿no? Pero mientras tanto, estoy haciendo lo que medicina es como internado y residencia, que se dice. Este, ayudando a los demás y aprendiendo hasta obtener metodología y empoderamiento suficiente como para poder ayudar, ¿no? Es lo más importante. Y eso tengo que decir, compañeros. Por eso, si me permite, me gustaría hacerte una aportación. Eres una persona maravillosa que trabaja desde el corazón y ese va a ser tu mayor éxito. Gracias. Cuando te pones al servicio de la vida, entonces recibes no solamente información y agradecimiento, sino también te da esos regalos de la vida. Y sí, cuando tú hablas con una enfermedad, con un órgano, con un tumor, creo que la palabra más importante no es por qué, sino saber para qué estás, ¿no? Y como dice el maestro Aurelio, es un mensajero. Y todos estos mensajeros nos traen una enseñanza y un crecimiento. Y cuando tú recibes ese mensaje como consultante, entonces empieza el proceso, el proceso de sanar y de autorreconocer. Si está en la garganta, cuál es ese miedo a comunicarme, a no expresarme, en qué momento se originó, ese no permiso. Entonces, cuando estás desde esta apertura y con el apoyo del mundo espiritual, trabajando desde el corazón, es maravilloso. Yo miro tu éxito y lo vas a hacer muy bien. De hecho, lo estás haciendo muy bien. Ahora invitamos a la señora Marta Álvarez. Si quiere decirnos algo. ¡Oh! Hola, hola a todos. Yo soy acá, nuevecita. Sigo al maestro Aurelio Mejía desde hace aproximadamente unos 3, 4 años. Me formé como terapeuta en hipnosis con Armando Charoski. Y de ahí, investigando, me encontré con Caloyero Grifasi. Y de ahí me fui más al fondo. Dije, voy a ver el origen. Y me encontré con Aurelio Mejía. Yo de profesión soy psicóloga clínica. Tengo un doctorado en psicología. Siempre he estado buscando el método más rápido para encontrar la recuperación de la salud mental, emocional. Trabajé por años en un hospital de mi país. Yo soy de acá, de Lima, Perú. Y bueno, en los trabajos que hacía con lo que es la parte espiritual. Veía que las personas recuperaban su salud, incluso encontraba que estas personas sanaban su, por ejemplo, cáncer en estadio 4 se recuperaba. Diabetes mellitus también se curaba. Un caso muy personal en mi familia. Mi hermano le dio una enfermedad a los pulmones. De ahí le dio artritis reumatoide, diabetes, hipertensión. La medicina clásica lo desahució. De 100 kilos me lo dejaron en 68 kilos. Prácticamente me lo dieron para que muriera. Entonces, ahí fue cuando empecé esta búsqueda de información. Y bueno, mi hermano se curó. Les puedo decir que hoy mi hermano está pesando 100 kilos. Tiene su familia, está sano. Y así. En los casos que tengo de... Escuchando a Aurelio Mejía, me encontré un caso un día que le digo a uno de mis pacientes que cierre sus ojos y que solo se imaginara el futuro, cómo sería su futuro en cinco años. Cuando de repente este joven me empezó a hablar como si fuese un japonés. Y resulta que era una persona que ya había fallecido en el año 1988. 98. Y este joven nació en el año 2002. Y de repente me di cuenta que estaba hablando con un ser que ya había muerto. Si yo no hubiera escuchado a Aurelio Mejía, yo les puedo asegurar que hubiera salido disparada de mi consultorio. Pero recordé, así vino como una secuencia de información, cómo debía abordarlo a esta persona para que partiera. Y le abrí el portal y se fue. Y así dije, bueno, ya estoy acá adentro. Lo dije, ¿no? Porque no me atreví a hacerlo de Aurelio porque yo trabajo solamente lo que es hipnosis clínica reparadora, ¿no? Pero con Aurelio ya era otro campo. Y así entré en este mundo y trabajo así. Yo ya soy jubilada hace cinco años. Y vengo en este mundo conociendo a muchas personas y hoy a todos ustedes. Es un trabajo muy bonito, de verdad que sí. Purificador. Puedes, en mi caso, autosanarme. Porque lo que yo veo es que las personas se van sanando y yo también me voy sanando. Y así trabajo en silencio con mucha gente de Estados Unidos, México, España, Italia. Y así voy así en este mundo, así en silencio, navegando. Y muchas gracias por permitirme estar en estos momentos con ustedes. Gracias. Oh, perdón. Y gracias a Carlos. Carlos Llerenas me invitó. Este amigo, este hermano de camino que nos hemos encontrado. Y gracias a él estoy acá con ustedes. Gracias. Lindo tenerte, hermanita. Lindo tenerte. Gracias, don Aurelio. Mire, cuando yo me retiré hace cinco años de mi trabajo de ingeniería, ya estaba en la parte espiritual de Allan Kardec. Y decidí que iba a estudiar medicina solamente porque quería ayudar a curar el cáncer. Y alguien, una enfermera, que Dios la guarde, me dijo, si usted no necesita ser médico para curar el cáncer. Si usted estudia medicina, va a aprender a recetar drogas para curar enfermedades. Entonces decidí no estudiar medicina, pero sí estudiar el cáncer. Y he leído más de ocho o diez libros sobre cáncer. Y les puedo decir que nadie sabe qué es el cáncer todavía. Y mucho menos cómo curarlo. Eso se lo garantizo porque he leído libros de los mejores médicos que hay. Mi cuñado, un experto oncologista que durante 40 años luchó contra el cáncer de la sangre, se retiró hace dos años y acaba de contraer el cáncer hace un año. El mismo cáncer que él luchó. Y ahora, con las palabras de Marta, me ha dado una esperanza inmensa porque sé que lo puedo ayudar. Y cuando digo lo puedo ayudar, lo puedo ayudar yo a través de los espíritus quienes me van a guiar. Cuando empecé a buscar, la razón por la cual yo encontré a Don Aurelio, es que leyendo sobre el cáncer, me llevó a leer un libro que nunca había visto yo. Nunca había ido en la internet a youtubear ni nunca había visto cosas. El primer libro que vi se llamaba, se llamaba Nuestro Hogar. Era una película sobre un espíritu, que escribió un espíritu que había muerto de un cáncer. Un cáncer que no era, que había sido involuntario, porque no se había cuidado el cuerpo, murió de cáncer. Y por eso fue considerado suicidio. De allí, me interesé por el suicidio también. Y después de estar leyendo sobre el cáncer, este es un video de Don Aurelio, un video que vi, que hizo hace veintipico años, cuando estaba en la biblioteca de Envigado. Él dice, acuerda, porque yo se lo recordé en la clase. Había una persona, no me acuerdo si era hombre o mujer, y había un espíritu superior, y Aurelio le preguntó, maestro, ¿está disponible para que pueda contestar unas preguntas? Y él dijo, sí, con mucho gusto. Y empezaron a preguntarles. En una de esas, Don Aurelio dijo, maestro, ¿cómo se cura el cáncer? Y el maestro dijo, ya tú lo sabes, ya tú lo has hecho. Me extrañó que Don Aurelio no le siguió preguntando, por el contrario, hizo otra pregunta, y dijo, ¿cómo se cura el sida? Porque tengo un amigo que tiene sida. Él dijo, esto no te lo puedes decir aquí, contáctame después, y te lo digo en privado. Yo me quedé extrañado porque, ¿cómo vas a contactar tú un espíritu? No te dejó teléfono, no te dejó e-mail, no te dejó nada. Pero Don Aurelio siguió preguntando así cosas. Pero el hecho de que yo llegué buscando algo del cáncer y encontré eso, me dijo, sí, señor, el cáncer se puede curar porque, según todo lo que he leído, se debe mucho a muchas emociones negativas, odios, dolores, pesares, envidias. Todo lo que usted se le va a convertir en un cáncer. Entonces, por eso le digo, diga lo que sea que va a poder demandar a usted porque usted diga que puede ayudar a curar el cáncer. Usted no lo está curando, pero sí podemos curar con reiki, podemos curar con lo que sea. Yo confío en que sí, porque se lo escuchó a un maestro. Y lo importante de los cursos de Don Aurelio es que Don Aurelio esté presente porque donde Don Aurelio va, lo siguen los espíritus superiores. Si él no está presente, no está ningún espíritu superior allí. Eso se lo garantizo. Y esa es mi emoción porque le digo, yo entré a esto buscando la solución para el cáncer. Gracias. ¿Me permite decir algo? Erika, Erika, Erika levantó la manita. Yo un minutito nada más para terminar de cerrar lo que dijo Pepe. Pero es que como estamos... Es que él está respondiendo a lo que yo le había planteado. O sea, sí, hay muchísimos casos que se curan. Me ha pasado, se han curado, se han sanado. Lo único que estoy diciendo es que no lo demos como promesa de que nosotros lo vamos a sanar o curar o vamos a hacer medio. Hammer, que es el promotor de la medicina germánica y que fue el que descubrió que los motivos emocionales eran los que enfermaban de cáncer, cometió un error y nos metieron preso. ¿Por qué? Porque la paciente se murió. Entonces, es lo único que estoy comunicando de que tengamos el cuidado de no darlo como promesa. Gloria, disculpe. Yo creo que todos sabemos eso que usted está diciendo en este momento. Creo que todos estamos al corriente de eso y los que están tomando el curso en este momento y los que van a tomar el curso en el futuro se les dice siempre. Entonces, creo que está muy claro ahora también. Bien, el turno es de Érica. Perdón. Bueno, realmente yo quiero retomar el motivo del porqué todos los que estamos aquí, pues tenemos algo que agradecer a Aurelio en todas las partes de Latinoamérica, España, bueno, en Europa, hemos visto hasta de Japón, todas las personas que han tenido alguna relación con Aurelio y que siempre algo tenemos que agradecerle. Entonces, yo me estaba imaginando que en el plan reencarnatorio le preguntaron a Aurelio, pues, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y él, no se acuerda, pero dijo, voy a hacer sembrador porque al lugar que va, deja unas semillitas que aquí están y los que faltan todavía que no se conectaron. Entonces, esas semillitas que han ido floreciendo y con todos esos testimonios maravillosos que estoy escuchando, pues, es un gran reconocimiento para esa floración que ha dado esa semilla que dejó Aurelio. Entonces, también esa labor de los cursos, ir pasando, pasar la antorcha que como se hace en las olimpiadas, ir pasando a cada uno, que es el ayudar a nuestro próximo. Y esa era la aportación que yo quería hacer. Gracias. Me parece que Jader quería decir algo también. Claro que sí, claro que sí. Bueno, en cuanto al tema anterior, creo que se estaban ahogando un vaso de agua porque ambos tienen razón. Ambas partes tienen razón. Hay cosas que inimaginablemente, inexplicablemente se pueden sanar con la hipnosis, pero no podemos vender tampoco como sanadores. Eso es muy cierto también. Entonces, se estaban ahogando un vaso de agua porque es lo mismo. O sea, cada quien está en su punto y eso está bien. Creo que no ha habido ninguna discordia. Bueno, efectivamente, tal como hice Erika, el maestro Aurelio definitivamente un patriarca para todos nosotros de este gran método, de esta gran familia de hipnoterapeutas introspectivos porque eso es lo que somos. Yo sé que en cada uno de nosotros ha generado un impacto. En el caso mío, precisamente, esta experiencia con el maestro Aurelio dividió la vida mía en dos. Así de sencillo. Por partes así, para no contar mucho. Primer punto. Jader Núñez, cuatro años hablando de regresiones de vidas pasadas, percibiendo aura, observando, viendo espíritus, una voz que le habla de vez en cuando y no encontrar explicación a toda esta situación en ningún momento. La cultura donde vengo, difícil, totalmente extrovertida, menos introvertida, menos miran, no miran tanto hacia adentro, se hacía más complejo encontrar respuesta. Las religiones tampoco. Entro a estudiar psicología porque tocaba estudiar psicología, así tenía que ser. A ver, y listo, ¿cuál es el objetivo de esto? Vamos a ver si encuentro respuesta a todo esto. No las encontré. Bueno, a ver si me dan herramientas para ver cómo hacer una hipnosis para ayudar rápidamente. Tampoco. Cuando me encuentro con el maestro Aurelio, ahí viene la segunda parte. Por primera vez, viéndolo en la biblioteca José Félix de Restrepo. Soy uno de los discípulos de ese semillero. Hoy en día soy también un instructor también, pero más que instructor, soy discípulo del maestro Aurelio, que sigo aprendiendo día tras día y aplicando todo lo que nos está enseñando día tras día y evolucionando y actualizándome constantemente en este gran método que no para, es constante. Efectivamente, cuando yo empiezo a ver todo eso de lo que hablaba el maestro Aurelio en ese momento, porque algo que nos conecta a todo creo que es la espiritualidad, y esa es una de las partes importantes de las cuales está bastante revestido el método de hipnosis introspectivo, tanto de espiritualidad como de reprogramación mental. Es algo que es inherente al método de hipnosis introspectivo. Y en ese sentido, cuando yo veo todo esto, yo digo, ¡guau! Esto es lo que yo andaba buscando. Ahí encontré respuesta a muchas cosas que no había encontrado anteriormente. Lo que yo menos me imaginé era que yo iba a estar posteriormente al lado de un grande acompañándole en estos procesos y sobre todo en el curso de hipnosis introspectivo online, al igual que con Domenico Leone. Efectivamente, estamos haciendo parte de un gran equipo donde aportamos mucho y seguimos aprendiendo del maestro. Esta es mi experiencia, sigo aprendiendo, más agradecido con el maestro, no puedo estar una persona que ha influido enormemente en la vida mía y dividió la vida mía en dos, antes y después del método de hipnosis introspectivo. Gracias, Jader. Gracias, Jader. Ahora la señora Gabriela H.S. desea decir algo. Gracias por este reconocimiento, Aurelio. Les voy a comentar una anécdota como yo entré aquí. Yo también perdí a mi hermana por cuestiones de salud y pensé que era emocional y que había espíritus que estaban detrás de ella, pero a mí me daba miedo, mucho miedo. Una compañera mía de otros tiptapias, vi la terapia de antes, que ya estaba, eran tres semanas incluso. Me costó un poquito de trabajo organizarme y total que llegué a la clase. La primera noche que fuimos a la casa, yo tengo contactos con espíritus, pero me dan mucho miedo los espíritus. Y entonces esa noche tuve una prueba increíble. Tuvimos la clase, pasó, estuvimos todos emocionados. Estaba yo atenta, así como los, me sentía como las niñas en la escuela, me sentía así a escucharlo y a ver cómo nos guiaba en ese conocimiento que tienen. Entonces llegamos a la casa de Gloria, una compañera que, insisto, ella me hospedó en su casa para tomar la clase. Y me fui a dormir y me sentí ese, sentí algo que venía de algún lugar, lejos, muy lejos. Y se fue acercando, me dio tanto miedo. Pero estaba yo sola en la habitación porque la clase de Gloria es grande, tenía tanto miedo que regresé a ser niña otra vez. Yo no duermo con la cara tapada. Pero ese día me tuve que tapar todo el cuerpo con una sábana de los pies a la cabeza y me encogí. Porque tenía mucho miedo, porque yo sentía que algo venía. Y resulta que siento como traspasa las ventanas, no estaba yo ni borracha, ni dormida, ni absolutamente nada. No era mi imaginación. Y sentí como ese que es algo que venía, traspasó la habitación y lo sentí, lo percibí. No tuve el valor para abrir mis ojos, pero sentí un espíritu que voló muchas veces de mis pies a la cabeza, como solamente observándome y midiendo mi, no sé, voy a llamar una palabra fuerte, mis agallas, que qué es lo que yo iba a hacer. Entonces le pregunté que si venía de la luz, porque Aurelio ya lo había mencionado. Y le dije que si venía de la luz y que si solamente venía a checarme. Tuve el valor de preguntarle. Inmediatamente que hice esa pregunta me quedé dormida. A la mañana siguiente le comenté a Gloria, le dije, ¿sabes qué, Gloria? Pasó esto y esto y esto. Y me dice, sí, es un espíritu que viene aquí y viene a checar la casa. Dice, yo pienso que venía a checarte a ti. Yo pensé que estaba vacilando. Entonces, a partir de ahí, ¿qué yo aprendí de Aurelio? Aprendí a reconocer las realidades. Los espíritus existen y precisamente puedes trabajar con ellos. Ellos te dan la oportunidad de hacer sanaciones. Y es fuerte porque perdí a mi otro hermano en las mismas condiciones. Lo curioso es que él me hablaba y me decía, yo sé que no te creo, pero yo sé que tú eres la única que me puede ayudar. Y de estar en coma dos veces en el hospital, salió caminando. Así es de que es la hipnosis. La hipnosis es una hermosa herramienta que Aurelio nos permitió y nos compartió. Muchas gracias, Aurelio. Gracias. 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 Muy buen, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Quería darle la palabra a nuestro compañero Pedro Chávez, que también ha sido un alumno de Aurelio en el curso de Cuenca. Y después de Boris, vamos a ver qué nos cuenta Pedro. Pedro, tienes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Un abrazo a la distancia. Bueno, mi testimonio, don Aurelio, usted fue mi maestro desde que usted colgaba los videos en el YouTube. Llevo haciendo hipnoterapias hace unos seis, siete años debe ser. En esa época, don Aurelio todavía no daba los cursos, pero colgaba los videos en el YouTube. Entonces, yo busqué otras alternativas de cómo aprender hipnosis. Por ahí encontré una, me enseñaron los métodos de inducción y eso. Entonces, empecé a hacer como Boris. Un año, un año y medio, lo hice gratis. Venía del trabajo, llegaba a seis de la noche y me quedaba hasta las diez, once, hasta la hora que no sea necesario, ayudando a personas. Y de paso aprendiendo, porque cada uno nos dice, es un aprendizaje definitivamente. Seguí el curso en Cuenca porque lo quería conocer en persona. Gracias, don Aurelio. Mi vida ha sido igual. Un antes y un después. Antes no veía más allá de mis narices. Ahora lo veo todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro. No sé si hay más personas que quieren hablar, dar un testimonio, compartir una experiencia. Las personas que no han participado pueden participar. Si desean. Si no hay nadie más, creo que podemos también pensar en cerrar. Tenemos una hora y cuarenta en esta charla. Nadie más. ¿Qué dice Yolanda? Yo digo, muchas gracias a Erika porque yo he visto como ella es que organiza las personas que quieren hablar. Y entonces de ahí tomé yo el ejemplo. Erika. No la veo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Y también gracias a ustedes por permitirme haberle dicho en qué momento hablar. Gracias. Es todo. Bueno, no sé si el maestro Aurelio quiere cerrar un poco la charla. Si no, más que cerrar, es hacerle caso a mi abuelo que me está llamando. Que van a pasar enseguida un documental sobre ballenas blancas del Ártico. Y yo no me pierdo capítulo. Entonces, a todos los asistentes, muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos a la taza de café mañana con Gloria Cosío. Y colegas que nos van a acompañar, muy importante. Cuatro de la tarde mañana. Y yo quisiera añadir algo. Bueno, aquí todos le debemos mucho a esa luz que el universo nos puso adelante, que se llama Aurelio. Entonces, paguen, paguen, paguen. Aunque sea de asicólogos cada uno, algo me sirve. Paguen la luz, paguen la luz. Así que, una petición de corazón a todos. Así como todos nosotros nos sentimos enriquecidos y como nuestra vida ha cambiado, gracias a lo que hemos podido aprender con él. Abramos nuestro corazón para que otras personas se acerquen a este método y se acerquen a los cursos que ese gran maestro está impartiendo. Tanto en presencia como la nueva modalidad que hemos tenido que encontrar por la situación. Ambos métodos son muy buenos, lo hemos dicho, pero que esa luz se difunda siempre más. Todos nosotros que podamos poner nuestro granito de arena para difundir y promover esos cursos, si es posible, de corazón tratemos de hacerlo. Muy bien, muy bien. Amén, amén. Así será. Ahora pro nobis pecadoribus, nunca tinor a nuestras mortis. Amén. Vallenas blancas. Ahora, Erika, 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 Erika va a hablar. Ah, no, no, ya nada más decía que efectivamente, bueno, ya los próximos cursos presenciales van a ser en Estados Unidos, en Miami, Florida, y en México, y ya después en otros lados del mundo. Como lo dice, se despide siempre ahora, ¿no? Y en línea no va a ser en junio, sino que va a ser hasta octubre. Pero ya presenciales ya están iniciando tímidamente COVID permitiendo. Y uno de los otros lados del mundo es Contre a los Toronto, para finales de julio de este año. Así es. Yo acabo de enterarme que es en octubre, mira. Así que nos tendremos que ir a Montreal. Bueno, vamos a ver las ballenas blancas. Muchas gracias. Saludos. Gracias a ti. Muchas gracias. Saludos a todos. Querido maestro. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo introspectivo para todos. Abrazos. Chao. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Mañana a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Listo. Con Gloria Cosio y el maestro Aurelio Mejía en una taza de café. Taza de café con abril. Listo. Muy bien. Gracias. 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 Listo.